Y está claro que el orden de prioridades se llama, la palabra clave es gobernabilidad. Gobernabilidad es lo que es natural en un país del planeta, donde las instituciones funcionan y a donde tiene la característica particular de la Argentina, que hemos atravesado en interna de los partidos, que se ha convertido, parece, con efectos de general. Entonces, transitar ese delgado camino entre gobernabilidad, cuya mayor responsabilidad es la del gobierno, pero no exime a quienes también pretenden gobernar, sino que es una responsabilidad colectiva, junto con la competencia electoral, es un delgado camino que debe tener una responsabilidad colectiva, porque en el medio está la gente. Las medidas que tomó el gobierno demuestran a la clara que si hay que cambiar, hay que cambiar, porque en el medio está la gente, y que si la emergencia obliga a tomar medidas heterodoxas, como las que se tomaron, obedecen a eso, a preservar tranquilidad, a preservar que la gente no se levante a la madrugada corriendo pensando que va a perder lo que tiene. Y desde ese punto de vista está garantizado la tranquilidad absoluta, tanto de los depositantes como los que tienen sus ahorros, para que tengan tranquilidad. Y el gobierno ha cuidado primero a la gente, porque es su responsabilidad. En segundo lugar, obviamente, que todos tenemos después del diario del lunes, análisis que hacer de causas y efectos, pero hoy la responsabilidad nos obliga a poner en el norte lo que tenemos por delante, que es la emergencia económica, salir de la incertidumbre, que la gente no sienta que esté en una silla eléctrica, sino que piense que puede tener un país normal. Y también tenemos el derecho de competir, porque se vota el 27 de octubre. Los argentinos van a elegir, y es la elección definitiva. Y el candidato a presidente se llama Mauricio Macri. El mejor candidato a presidente para nosotros, para el radicalismo, y creo que para todos, es el Mauricio Macri, presidente, en el medio de la tormenta, que está conduciendo la nave de la mejor forma posible, con todos los pasajeros arriba. Porque ese es, en definitiva, el desafío que tenemos de cara a los argentinos. Y se lo hemos manifestado, obviamente el presidente sabe lo que pensamos. Hay un secreto que, obviamente, un secreto que compartimos entre todos, que es un dato de la política. Siempre se aprende. De las derrotas y de los triunfos, lo que hay que tener es una actitud de humildad y de reconocimiento. Saber cuando uno se equivoca, cómo lo explica, y que la gente lo entienda. Y que puede cambiar. Ese es un derecho que le asiste a todos. En una Argentina, a donde parece ser que cada uno está llegando siempre, y no el resultado de un proceso histórico. Y, en ese sentido, la clave de la gobernabilidad va acompañada de la clave explicar. Explicar. No hay que dar por sentado nada cuando la gente tiene incertidumbre de que sabe todo. Hay que explicar. Y el primero que lo hace, que lo va a hacer, que lo va a seguir haciendo, y con mayor cercanía con la gente, es quien conduce la nave, que es el presidente. Explicar. Y, seguramente, los ministros deben hacer exactamente lo mismo. Cercanía y no cansarse de explicar. No estamos viviendo una Argentina para pirotecnias, ni para pegar gritos. Porque la gente no entienda cuando se grita en el medio de la incertidumbre. Sino para hablar, para reflexionar y para discrepar. Tampoco queremos que el gobierno, es natural. Queremos competir. Tenemos visiones de países distintos. Entonces, eso es el secreto de la democracia. Y nosotros queremos preservarla. No vamos a caer en la tentación de ninguna guerra mediática de boca fácil. Porque no nos va a ser distraer que en el medio está la gente con incertidumbre. No. 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 Gracias.